Ya estoy grabando yo Una palomita ola, en el piquito colorado Ayer yo la vi orando, en la lluvia de un payaso Currucú, currucú, me encantaba el palomito Currucú, currucú, me volviera su irito Currucú, currucú, me encantaba el palomito Currucú, currucú, me encantaba el palomito Aunque de dolor me muera Currucú, currucú, me encantaba el palomito Currucú, currucú, me volviera su irito Currucú, currucú, me encantaba el palomito Currucú, currucú, me encantaba el palomito Buena palomita buena, con esa pradera, ahí te estaré esperando, aunque de dolor me muera. Currucú, currucú, le cantaba el palomito, currucú, currucú, que volviera su grito.